hola qué tal cómo están espero que estén bastante bastante bien hoy tenemos un blog dominical en guerrero chihuahua y nos va a acompañar en este día la ratona cruz ahí está ignorándome como siempre y también vamos a grabar un vídeo el tag del spider verse volumen 2 parte 2 como quieren llamarlo y bueno entre otras cosas más acompáñenos y empezamos con este vídeo ah cuando lo prenden cuando prenden el arbolito Yo creo Yo creo el 8 o no Sí Es ahí, ¿verdad? Sí, anda ahí ¿Qué amor? Aquí próximamente va a estar El nacimiento, yo creo Ah, es que están haciendo una colecta Sí, para que vengan a donar cosas Juguetes, abrigos No sé de qué es ahí, yo no sabía Apenas la ando viendo Pero aquí en la plaza principal de Guerrero Porque si alguien quiere donar cosas Pues véngase para acá ¿Ve amor? Pues yo creo que para cuando Cuando hagas el video Ya no van a estar, ¿no? Ah, quién sabe ¿Quién sabe? Yo te digo que no ¿Qué lado está? ¿Qué quieren? No, 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 no Nada de ustedes Ni maquillajes, me traje Qué triste, hemos estado cerrados Vamos a cruzar aquí siempre y cuando no Interferamos Mientras no estemos estorbando Venimos aquí a comer Mis chiquis y yo A el bambú Este video no es patrocinado Pero si me quieren patrocinar Pues bienvenido sea, ¿no? No, estaban haciendo caras ¿Qué pasó amor? Ay, ¿cómo le hizo así? No Amor, no, 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 no es cierto Pero a ti le hizo ¿Qué vamos a comer? Déjame en paz No sé, pues ¿qué quieres? Pase Pues quiero Algo que no cueste más de 100 pesos Sí No 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 ¿Qué hago? ¿Listo para comer? Pollo ¿Pollo? Pollo No vas a subir eso, ah Ya salimos de Comerce Y yo termine bien ¿Y no toma? Yo también A mí me encandilé Hasta te sobró Amor No sobró Para lo encer de mañana, vamos a grabar el tag del Spireverse y continuamos oigan, aquí en la plaza de Guerrero pues ya están pronto, muy pronto de poner los adornos navideños de hecho hay como que un tunelito ahí bien padre ¿verdad amor? ¿tunelito o tunelcito? y ya cuando esté puesto, lo grabaremos ¿verdad amor? ojalá lo pongan pronto porque yo creo para el 8, para el 8 lo grabamos ¿verdad? llegamos aquí a mi casa, mis chiquistruquis y yo aquí está dentro del carro, no se ve creo ahí está, vamos a grabar vamos a grabar la parte 2 del tag del Spireverse vamos a grabarlo yo creo en este espacio de aquí, prepararemos todo, lo grabaremos y continuaremos con este vlog aquí estamos preparando ya el tag del Spireverse, aquí con el mini hombre araña de mis chiquistruquis y la camarita estamos preparando todo para el tag y ya les diremos como queda al final excelencia de la saga de Spiderman en las 3 películas tanto de Tobey Maguire Andrew Garfield y Tom Holland acabamos de terminar de grabar el tag del Spireverse aquí está la camarita aquí está mis chiquistruquis que estoy terminamos ese tag creo que lo subiré muy pronto a mi canal porque ya estamos a menos de dos semanas de que se estrene el el nuevo estreno de la película de Spiderman No Way Home ¿verdad amor? cosa que vamos a vloggear esperen ese video va a estar muy interesante esperemos poder preguntarle a mucha gente qué piensa del Spiderman si creen que sea real y después de la película qué les pareció si fue lo que esperaban o si por lo contrario fue una total decepción continuamos con este vlog y a ver qué más grabamos aquí estamos en la plaza de Guerrero mis chiquistruquis y yo vamos a ir a los copeles enfócate no se enfoca pero sí vamos a ir a los copeles a ver qué vemos nomás ver porque no vas a comprar nada a eso venimos de repente nomás a a desaburrirnos vamos amor vamos venimos aquí a Coppel porque mis chiquistruquis me va a comprar algo me dijo que de mínimo dos mil pesos entonces estoy viendo qué me va a comprar vamos claro que no no te voy a comprar nada oye pero esta nada más tiene hasta la mitad de la espalda yo pensé que era completa es lo que me va a comprar dice claro que no no te voy a comprar nada sí cómprame mira amor con un vestido es que me lo he puesto para la voz de Paola ay amor no manches tú por donde quieras sales de repente estoy así y ahí sale José ya me voy ya salimos de los copeles aquí atrasito y mi chiquistruquis no me compró nada dijo que no me porté bien ¿cuál damos? amor dame las llaves quieres que manejes adiós después de un largo día un domingo muy bonito aquí con mis chiquistruquis no te ves amor casi no fuimos a comer fuimos a los copeles fuimos al centro y vimos una serie aquí en mi casa y ya es de noche ya no hay sol y mañana a trabajar entonces creo que aquí terminamos con este vlog dominical aquí en Guerrero Chihuahua gracias por verlo y si les gustaría más vlogs aquí en Guerrero no olviden suscribirse a mi canal de YouTube darle like comentar compartir mis videos y creo que nada más síganme en mis redes sociales tanto de Instagram como de Twitter y nos veremos en otro video adiós y adiós amor no me veo adiós oye no muero los